¿Cómo se ve el éxito? ¿Qué requiere? El ser humano ha venido con un sentido tan abierto de posibilidades. Aquellos que están comprometidos a ser exitosos en lo que sea que estén haciendo, un aspecto importante de su vida es... Eso es lo que te lleva a cruzar tantas líneas en nuestra vida, tantas barreras en nuestra vida. Esto sucedió en tu escuela, tal vez después en tu universidad, más adelante en tu trabajo. Le está sucediendo a la gente, tal vez no a todos, pero a un montón de gente. Su compromiso con el éxito es débil. ¿Quieren tener éxito? Darán tres pasos. Luego ocurre algo un poco interesante aquí, se irán por aquí, se irán por allá, se irán por allá. Oye, quiero vivir, ¿ah? Su compromiso con el éxito es débil. O bien las situaciones a su alrededor, de alguna manera, ya sabes, las situaciones pueden impedirte hacer lo que estás haciendo muy fácilmente, muchas veces le pasa, a todo el mundo. Pero, cuando esto sucede, la gente debilita su compromiso con su éxito. Tal vez físicamente se sienten un poco débiles, debilitarán su compromiso con el éxito. Tal vez sus emociones se agitan un poco, debilitarán su compromiso con el éxito. Esto es muy importante ahora mismo. No importa el tiempo que tome, este virus, debes salir de esto exitosamente. Eso significa que debes mantenerte con vida, esa es una parte importante. Y el compromiso de mantenerse vivo no debe flaquear, no importa lo que haya pasado. Alguien muy querido para nosotros falleció, es aún más importante que vivamos. La gente que nos rodea está enferma, tanto más importante que estemos sanos, para cuidar de la gente que nos rodea. Entonces nuestro compromiso con el éxito no debe debilitarse. Porque esté sucediendo un drama social, o un drama fisiológico, o un drama psicológico, pase lo que pase. Tu compromiso con el éxito no debe debilitarse. Eso es lo que te lleva a cruzar tantas líneas en nuestra vida. Tantas barreras en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se ve el éxito? ¿Qué requiere? Debes entender, aquellos consiguieron algún logro significativo en su vida. Ellos no... Ya sabes. No quiero tomar ningún ejemplo personal de nadie. Estoy tratando de evitar las cosas obvias que se me vienen a la mente. Bueno... Ya sabes, conozco a familiares y amigos que siempre desayunan a tiempo. Y después del desayuno, por supuesto, deben tomar café. Después del café, por supuesto, deben encender un cigarrillo. Y sentarse allí cómodamente porque están tratando de sentirse en paz. Y luego irán a trabajar. Volverán a casa exactamente a tiempo para el almuerzo. Almorzarán. Descansarán una o dos horas. Dormirán. Luego por la noche toman un té. Y luego fuman. Y luego otra vez van a trabajar. Y a las 8 o 8.30 vuelven a casa para cenar. Y luego quizás otras cosas. Beber y esto y aquello y lo que sea. Bueno, esa es su prioridad. Está bien, no estoy reclamando que no deba ser así. Pero aquellos que han tenido mucho éxito. Ya sean la música, el deporte, el arte, los negocios, el proceso espiritual. No importa qué. Esas personas nunca saben cuándo comieron, cuándo durmieron, cuándo descansaron. Por la tarde. Yo no he visto tal cosa en mi vida. Así que aquellos que están comprometidos a tener éxito en lo que sea que estén haciendo. Un aspecto importante de su vida es que no se están estableciendo donde sea un poco cómodo. Porque la comodidad sucederá cuando te bajen a la tumba. Muy cómodo estás, ¿sabes? ¿Has visto lo cómodos que están? Una vez muertos, si los tiras por ahí también están cómodos, si los bajas están cómodos, incluso si los quemas. Sí o no, la comodidad llegará. Ahora mismo se trata de garantizar que haya profundidad de experiencia y que haya impacto de la actividad. Porque si te hubieran dado una cantidad ilimitada de tiempo, podrías hacer todas esas cosas nada malo. No estoy en contra de ellas. Pero te dieron un tiempo tan corto, con un potencial tan tremendo de ser humano. Ese es el problema. Si la creación te hubiera hecho como una lombriz de tierra, no digo que haya algo malo con una lombriz de tierra. Es solo que es un potencial unipolar. Solo eso puede hacer. Una lombriz de tierra no piensa en subirse a un árbol. Porque sabe que la atraparán los pájaros. Nunca tiene esas aspiraciones. Solo quiere reciclar la tierra. Ya sabes, es beneficiosa para tantas otras vidas, incluidos nosotros. Pero su objetivo es muy claro, comer, reproducirse y morir. Objetivos muy claros. Ese objetivo para cumplirlo ella se esfuerza. No creo que haga siesta por la tarde. No lo creo porque muchas tardes he visto lombrices de tierra. Todas estaban vigorosamente activas. Pero un ser humano vino con demasiados potenciales. Por eso, se necesita un cierto nivel de esfuerzo para que un ser humano se olvídate del mundo, para que tú te consideres exitoso. Si tu idea de éxito es que te está yendo un poco mejor que a tu vecino, yo llamo a eso enfermedad. Eso no es éxito. Te alegras de que tu vecino esté peor que tú. ¿Es eso enfermedad o éxito? Es enfermedad. Pero, ¿de alguna manera tú te sientes satisfecho con lo que estás haciendo? Consideremos eso como éxito por ahora. No importa si eres mejor que alguien o peor que alguien, esa pregunta ni siquiera debería surgir en tu mente. Pero, ¿de alguna manera sientes que te estás utilizando por completo y hay una cierta sensación de plenitud en tu actividad? Bueno, si eres capaz de cerrar los ojos y simplemente sentarte sin ninguna actividad. Eso es fantástico. Pero no puedes hacer eso. No puedes hacer eso ahora mismo en los estados en que te encuentras. No puedes simplemente cerrar los ojos y volverte quieto. Pero, en lugar de estar ocupado, estarás preocupado. Eso no significa que estés mejorando. Eso significa que estás retrocediendo de alguna manera. El problema de este éxito es la gente siempre está haciendo juicios. Hice esto, hice aquello. Tal vez esto no funcionó. Tal vez esto es un error. Aquello es un error. No existe tal cosa en la vida. Verás, en un tiempo fuiste un mono. ¿De acuerdo? Hey, esto no lo digo yo esto. Lo dijo ese inglés, ya sabes. Charles Darwin dijo que todos ustedes eran monos. En una época eras un mono. Hace poco tiempo. ¿Fue un error que cometiste que fueras un mono? ¿O fue solo una cierta etapa de evolución? ¿Fue un error? ¿O fue solo una cierta etapa de evolución? Igualmente, desde que naciste, porque como ser humano, naces en gran parte sin formar, a diferencia de otras criaturas. Otras criaturas, si solo su comida es atendida, saben qué hacer con su vida. Porque el ser humano ha venido con un sentido tan abierto de posibilidades. Vienes a informar, no vienes determinado. Tienes que determinarte tú mismo. Diferentes personas te lanzan diferentes tipos de bolas. De todas partes, tus padres, tus profesores, la escuela, los vecinos y la sociedad y el mundo te lanzan todo tipo de cosas. Recoger toda esta mugre y hacer algo que valga la pena de ti mismo es asunto tuyo. Ese es tu éxito. No importa si alguien piensa que vales la pena o no. Tú sientes que tú eres una vida que vale la pena. Es suficiente por ahora. Puede que el mundo no lo reconozca, no importa. Pero tú sabes que tú vales la pena.